...interrumpir la noticia, nos lleva inmediatamente al Congreso y a Senia Ponce de Fuerza Popular, vamos a escuchar. ...tajantemente la grabación y difusión de conversaciones privadas. Debo resaltar que en este audio se me escucha hacer afirmaciones que no corresponden a la verdad. Quiero pedirles disculpas a los simpatizantes de Fuerza Popular, a los miembros del partido, a todos mis compañeros de bancada y sobre todo a mi lideresa Keiko Fujimori, a quien se les he expresado personalmente. La conversación que todos hemos escuchado corresponde a una actividad reservada en la que participé en el mes de octubre. Lo que dije ese día no es mi real sentir, ni la que pienso y difiere totalmente de la realidad. Esas palabras fueron impulsadas por un sentimiento de frustración, de incomodidad, debido a que el grupo político al que pertenezco proponía por razones técnicas que el proyecto Chinecas sea impulsado a través de una autoridad autónoma, donde participaría el Poder Ejecutivo, los municipios y diversas entidades implicadas, como se indica en el proyecto de ley 1149, el cual fue presentado por mis colegas de bancada. Mi posición personal era distinta, por lo que sentí frustración y molestia debido a la poca madurez política que tenía en ese momento y a mi desconocimiento técnico del tema. Desahogué mi frustración de la peor manera, faltando a la verdad. Una vez que la calma volvió, analicé todo fríamente. Entendí que el diálogo es el mejor camino para llegar a consensos y obtener lo mejor para la ciudadanía, por lo que presenté el proyecto de ley 1796, cuyo objetivo es sacar adelante el proyecto Chinecas. Ambas iniciativas buscan que el Ejecutivo participe activamente en el mencionado proyecto, brindando las herramientas necesarias para llevarlo a cabo por el bien del país. Es falso que desde Fuerza Popular se quiere impedir o obstruir la ejecución de alguna obra que beneficie a la población. Esa no es la manera de hacer política de mi lideresa Keiko Fujimori. He visto su manera de actuar y reconozco su compromiso con la población. Sé que he cometido un terrible error, del cual estoy arrepentida. Me dejé llevar por un impulso. Me pongo a disposición de la decisión que tomen los miembros de mi bancada y acataré lo que ellos acuerden en base a mi comportamiento. Reitero mis disculpas a todas las personas que he ofendido. Pido perdón a mi lideresa Keiko Fujimori. Muchas gracias. ¡Cobrecista! 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 ¡Desenganchate! ¡Desenganchate! ¡O sigue, sigue, sigue! Bueno, hemos escuchado las palabras entonces de la cobrecista Yesenia Ponce. Bueno, ráudamente está ya ingresando a otro de los ambientes aquí en el Parlamento Nacional. ¡Gracias!